Escuchamos a Miguel Herrera, técnico de las Águilas de América. Llegan más completos a ellos porque sí tienen la ausencia de Guiñac. Pero nosotros tenemos muchas ausencias, ya sea por la de Renato, por supuesto la lesión. Estamos recuperando a algunos jugadores y los otros que están en el sudamericano. Y por supuesto las ventas que se nos van. Pero bueno, ahí vamos completando el equipo para empezar bien. No hay pretexto alguno, como siempre he dicho. En este equipo no alcanzan las excusas y vamos a salir con todo. Nosotros tenemos que arrancar siempre con la ilusión de ganar todo. Y con la obligación de ir a buscar todo. Es la diferencia en este equipo. Este equipo sí realmente tiene obligaciones. Y más allá de lo que se ha hablado en otros lados, aquí sí hay obligaciones. Y la obligación es eso, ir a buscar el título. Y tenemos hoy dos torneos, como exactamente tú lo has dicho. Y tenemos esa obligación de ir a buscarlos. Estamos buscando un contención. Olvídense del reemplazo de Guido Rodríguez. Guido ya no está. Estamos buscando un contención que venga a ocupar un puesto que está nada más con dos jugadores. Perdón que te interrumpa, Givanes. Los únicos que tengo ahorita son a Rubén y a Richard en esa posición. Entonces tenemos que buscar otro que nos venga a dar esa solvencia. Y ya tengo jóvenes de las 20 que obviamente están sumando al equipo. Pero no estamos buscando el reemplazo de Guido. Estamos buscando un jugador que nos dé la posibilidad de tener más contenciones. Y sería Paul, Ema, Bruno, Luis, Fuentes, Jorge, El Oso, Richard, Escobosa, Gio y Henry. ¿Y Fuentes en lugar de quién? Yo creo que... ¿Aguilera? No, no. Sí mencionó Aguilera. Sí. Yo creo que esta es una línea de cinco. Porque Luis Fuentes puede jugar como un tercer central. Yo creo que va a presentar una línea de cinco con Jorge Sánchez y Paul Aguilar como laterales carrileros. Richard Sánchez, El Oso González, Giovanni Dos Santos y Henry Martín. Además de Escobosa. O sea, un 5-3-2. ¿Pico Castillo no está? ¿A la banca? Faltando uno, ¿no? No, 5-3-2 por Escobosa, Tocayo. 5-3... Escobosa, Escobosa. Correcto, Escobosa fue el que nos faltaba. Fuentes será un central por izquierda. Por izquierda, exactamente. Aguilera y Bruno acompañándolo. Jorge Sánchez con más salida, supongo. Paul Aguilar con mucha salida. Dos contenciones más clavados. Richard Sánchez y El Oso González. Escobosa, que es uno de los... Fuentes y Escobosa son inesperados en esta alineación, pero pues es de lo que trajo el América para reforzarse. A ver, Héctor, tú tienes muy buena memoria. ¿Hace cuánto América no juega con línea de cinco? No, ya hace rato. Sí, ¿verdad? Hace rato. El mismo Piojo hace rato que no... Y mira que era de los que adoraban la línea de cinco. No la Volpe se vio obligado en algún momento en esa liguilla que van a la final contra Tigres a jugar con una línea de cinco, porque usaba a Edson Álvarez. ¿Se acuerdan cómo usaba a Edson Álvarez? Sí, sí. Lo podía meter de central y luego lo adelantaba de contención. Con la Volpe y con Edson Álvarez, creo que fue la última vez que América jugó con línea de cinco atrás. Ahora sí veo... Con esta época de Miguel Herrera, no jugó así. Sí veo a la América más allá de la línea de cinco. Lo veo un tanto disminuido al comenzar el torneo. Corto al frente. Es su fecha cero, es su fecha uno. Comienza en casa. Yo creo que Miguel Herrera está confiado también un poco en que el equipo le va a responder, pero en que también Tigres no tiene a su principal figura. Nos guste o no nos guste. André Pierre Guignac es la gran figura del equipo de Tigres. Ya estaremos hablando con Héctor Tello, a ver si él nos puede confirmar la alineación de Tigres. ¿Quién iría en lugar de André Pierre Guignac? Porque, como bien lo dice Héctor, tiene muy buena banca, tiene un muy buen plantel, una baraja de futbolistas muy amplia. ¿Esperaba, Héctor, a los dos refuerzos, a Luis Fuentes y a Escobosa de arranque? No cuento todavía a Leo Suárez, porque llegó apenas hace unos días. A Leo Suárez ya dijimos que la adaptación le va a costar, sobre todo el asunto físico. No sé, Ibargüen, si no está para empezar el partido. No está para empezar, va a la banca. Va a la banca, va a la banca. Lo de Nico Castillo me sorprende, que Nico Castillo... Ya tendría que estar listo. Porque tú podrías pensar, Giovanni por un costado, puede jugar Nico y Henry en medio. Bueno, simplemente la presencia de Nico, perdóname, Héctor, en la alineación de la América, ya le da otro tipo de fuerza y de pensamiento al rival. Pero... Pobre Estelar. Hay que ver. Pero sería muy injusto, a ver, en una meritocracia, sería muy injusto quitarle el puesto a Henry Martín para poner a Nico Castillo. Nico Castillo no le demostró nada a la América... Bueno, entonces, que siga en la banca cobrando el mayor sueldo en la historia... A ver, David, no se gana el lugar... Uno de los mayores sueldos en la historia del club. David, no se pone la alineación en función de quién cobra más. Claro, en función de quién te ha rendido mejor. Totalmente. A ver, si tienes a Nico Castillo... Rindió mejor viñas que Nico Castillo. A ver, yo lo sé. Todos esos rindieron más por el simple hecho de que estaban en el campo y Nico Castillo no estaba recuperado. Pero si Nico Castillo está al 100%, tiene que jugar. No es un jugador de la banca. Pero por algo no está jugando, porque no está al 100%. Nico Castillo estando para jugar en la liguilla... ¿Qué pasó con Nico Castillo? ¿Jugó? ¿Jugó en la final? ¿Jugó cuando mando listaba en la América? Apareció poco. Ahora, está utilizando... David, no hay argumentos para pensar que hoy Nico Castillo tiene que ser el delantero de la América. A ver, a ver, a ver. No hay argumentos. Los dos, Mauricios, en una alineación parchada, como la que tiene Miguel Herrera para esta jornada, uno. Para ellos, la dos. Lo que pasa es que las ausencias de América no son en el ataque. Porque está Henry. No está Renato, no es un jugador de ofensiva. No está Ibargüez. Pero Nico Castillo no puede jugar ni por derecha ni por izquierda. Nico Castillo es el delantero de ataque. Ya no está Roger Martínez. Centro delantero, centro delantero. Roger sí está. No puede jugar de otro lado. Si Juan Carlos Osorio fuera técnico de la América, ponía a Nico Castillo de contención, seguramente, con tal de que juegue. Ahora, a ver. Señores, yo lo que creo que sí obedece la alineación de la América, la presencia de Escobosa y de Fuentes, que llegaron además, ¿se acuerdan que presentaron un examen médico el día en que la América estaba jugando la final con Monterrey? Sí. Yo lo que creo es que esos dos jugadores están más frescos, físicamente están mejor preparados que otros para este partido, dadas las circunstancias que tuvo la América de afrontar la final, de unas vacaciones muy cortas. Creo que esos jugadores están físicamente al 100% y por eso Miguel los pone en el campo mañana. Llama la atención porque nos estamos enfocando en Nico Castillo por el nombre de Nicolás Castillo, ¿no? ¿Cuándo va a jugar? Porque deportivamente no ha demostrado nada. Entonces, ¿por qué no lo negociaron, Mauricio? Pero el que sí me llama la atención que ya no esté en el once titular de América es Córdoba. Está lesionado. Está lesionado. ¿Está lesionado? Está lesionado, sí, sí. Bueno, esa sería la explicación porque también hay que recordar en el transcurso de la liguilla fue perdido minutos. Está tocado, sí. Te escucho, Tocayo, porque tenemos que saludar con mucho gusto a Héctor Tello. Pero, rápidamente, el estado de Giovanni Dos Santos. Pues lo van a poner. ¿El estado qué? Correcto, esa fue la gran pregunta, ¿no? ¿El físico o el futbolístico? Los dos. Así como hablamos de Nico Castillo que no rindió, cuando Giovanni Dos Santos jugó, tampoco le dio mucho a la América. Esa es una oportunidad. Pero Giovanni tuvo un cierto repunte en la temporada que le gustó mucho a Miguel Herrera. El día de Chivas está jugando muy bien. Vino aquella patada del pollo briseño que prácticamente volvió a derrumbar el intento, el enésimo intento de Giovanni por ponerse en una continuidad y en forma y en regularidad. Pero, a ver, si trajiste a Giovanni y tienes a Nico Castillo, pues los tienes que poner a jugar. Si no, ¿para qué los quieres? Curiosamente, esa acción David sacó a los dos del torneo. Sí. ¡Gracias!